...la declaración de Greco, el grupo europeo que revisa la lucha contra la corrupción... ...y a España la califica en lucha de corrupción de decepcionante y de globalmente insatisfactoria. ¿Hay malas artes? ¿Hay poca lucha contra la corrupción en España? Tenemos muchos delincuentes en las instituciones y un sistema incapaz de perseguirles con eficacia. Y el Consejo de Europa se desespera y lo entendemos perfectamente porque... ...las asociaciones de jueces de fiscales venimos diciendo desde hace tiempo lo mismo que está diciendo el grupo greco... ...y lo mismo que se manifiesta en el Consejo de Europa que ha dedicado muchos expertos a estudiar lo que está pasando en España... ...que han hecho recomendaciones y nuestro gobierno no ha querido hacer caso a estas recomendaciones. Y seguimos con un sistema en el que es muy fácil que el poder político interfiera y presione al poder judicial. Seguimos sin aumentar las penas a los corruptos porque el gobierno no lo ha querido... ...y seguimos sin tener mecanismos de transparencia para ver cómo actúan nuestros cargos públicos. No es mi opinión, lo está diciendo el Consejo de Europa y muchos otros organismos. Si a eso añadimos presiones a los jueces que investigan la corrupción desde el poder político... ...y a veces incluso ataques de miembros del gobierno, pues el panorama en la lucha contra la corrupción... ...no es precisamente alentador. ¿Presiones a los jueces, juez? Bueno, presiones de muchas características. Hemos visto casos muy recientes. El juez Castro ha tenido muchas dificultades para poder llevar hasta el final su investigación sobre el caso Urdangarín. Es sabido que el magistrado Pablo Ruz, cuando dictó resoluciones que no gustaban a algunos ámbitos... ...especialmente del poder político, finalmente fue apartado de su cargo. Y es sabido que ha habido toda una serie de personalidades destacadas, entre ellos no hace demasiado, ministro del Interior... ...que se han dedicado a descalificar a los jueces que investigan la corrupción. Y esto le aseguro que no pasa en ningún país de Europa que yo conozca. Magistrado Joaquín Bómez.